Vamos a participar con la lista 309 del Movimiento de Organización Democrática, que es una herramienta electoral que nos permite estar presente en las PASO. Es la agrupación dentro de MODE, el mismo grupo de gente, los mismos vecinos, el mismo partido, el mismo local, la misma plataforma, todo, pero en esta instancia con la lista 309. Así que bueno, contento de poder participar en el acto eleccionario, a lo mejor y seguramente no como nos hubiera gustado. Pero bueno, surgen este tipo de diferencias con la Junta Electoral, fundamentalmente para los partidos chicos, que estamos doblemente lejos de la Junta Electoral en la Plata. Pero bueno, la satisfacción de poder ofrecerle al vecino, la misma lista de siempre, la misma convicción que dio origen, le da funcionalidad a la agrupación y bueno, estar presente en las PASO. La sigla será MODE entonces y no figurará ACT. La sigla es MODE y en la lista es la 309 con mi precandidatura y con los mismos vecinos que nos vienen acompañando desde hace dos años en esta nueva etapa de la agrupación, presentando esta plataforma electoral para lo mejor del distrito. ¿Ya tienen previsto la presentación de la lista de precandidatos? Sí, la idea es que el día viernes 12 de julio nos encontremos en el Club Bracán a las 19.30 horas, donde bueno, con gran satisfacción y con un enorme compromiso comunitario vamos a presentar a la comunidad la lista de precandidatos a concejales y consejeros escolares que nos va a acompañar. Y no solamente la lista, sino todo el equipo que viene trabajando desde hace un tiempo en ofrecer esta alternativa política para el distrito. Así que bueno, invitar a toda la comunidad, a todos los vecinos, somos la lista de los vecinos, que nos acompañen el viernes a las 19.30 horas, seguramente algunas palabras, algún ágape y la posibilidad de que los vecinos empiecen a conocer la lista de la agrupación en esta instancia como MODE. Recordemos quién encabeza esta lista de precandidatos a concejales. Sí, está bueno, Fanny Gómez primero, Darío Ferreira segundo, y en el caso de consejeros escolares, el profesor Juan Pablo de la Hera nos está acompañando. Después, una lista de vecinos comprometidos, cada uno con su trabajo, no es gente que viene de la actividad política, es mucha gente que viene de la actividad social, y lo presentaremos el viernes en sociedad, con el compromiso de ofrecer una alternativa política superadora para el distrito de Negochea.